Antes de comenzar con este video, les quiero recordar que la próxima semana se sube mi canción Frenson, que tiene un video increíble que yo sé que les va a gustar y aquí abajo en la cajita de descripciones les voy a dejar un link en donde ustedes se pueden registrar desde este momento Esto es exclusivo para Jabiladinos y para las personas que le den click al link vamos a tener serenatas en vivo, sorpresas, merchandises y muchas sorpresas y aparte van a poder escuchar primero que todo el mundo la canción Frenson en exclusiva así que denle click al link que ustedes van a encontrar aquí abajo en la cajita de descripciones Hola a todos, todas, ¿cómo están? Bienvenidos a... Uy, es que me salió un gallo El día de hoy no estoy en mi cuarto porque tenemos un video musical Vamos a ir con nuestro Jabiladino destacado el video del día de hoy y el ganador o la ganadora, eh, Victoria Buena perro, haz otro cover Me encantó la forma en que se expresó Victoria Y el día de hoy voy a hacer un cover de todas las canciones que ustedes ya han visto en mi canal pero quise hacer algo diferente Siempre que yo subo una canción a mi canal digamos que de los comentarios que yo más recibo es Hay mucho auto-tune o auto-tune o autotune o como quieran decirles en tu canción Tienes muchos arreglos, tienes la voz muy editada, tú realmente no cantas así Así que el día de hoy vamos a hacer un voz real, voz original versus voz con auto-tune o auto-tune Vamos a ver cómo sale este experimento Yo creo que a medida que van dando el video ustedes vayan comentando qué les parece todo este experimento Si les gusta más la original, cómo les parece que se escucha la canción con auto-tune o cómo les parece que se escucha la voz sin nada Porque ustedes van a escuchar absolutamente todo Me van a escuchar respirando, me van a escuchar moviéndome Les advierto de una vez, esto que ustedes van a escuchar no tiene absolutamente nada de edición O sea, así como lo grabé, así lo voy a subir Ahora sí comencemos con este experimento y vamos a ver cómo sale A la una, a las dos y a las tres A ti te da rabia que yo esté triunfando A ti te da rabia que yo esté triunfando A ti te da envidia que me estén pagando Por cada momento en que me estás likeando Menos mal este video no estás mirando Dicen que Javier Ramírez no es original Famosos a mí me llaman, y hermano en todo un drama Sigan comentando mientras yo sigo en la cama Quieren que les diga y todo lo investiga Si soy gay o no, mejor las dejo con la intriga Si soy actor o no, si tengo novio Si Juan Pajara me y yo, Camila es obvio Que yo me aproveché, que todos me copié De a mi kiki sentí hasta de matugarse Oh yeah, yeah, yeah Aquí vamos La verdad que yo esté triunfando A ti te da envidia que me estén pagando Por cada momento en que me estás likeando Menos mal este video no estás mirando Dicen que Javier Ramírez no es original Famosos a mí me llaman, y hermano en todo un drama Sigan comentando mientras yo sigo en la cama Quieren que les diga y todo lo investiga Si soy gay o no, mejor las dejo con la intriga Si soy actor o no, si tengo novio Si Juan Pajara me y yo, Camila es obvio De todos me aproveché, de todos me copié De a mi kiki sentí hasta de matugarse El que está dispuesto a trabajar Por ti la noche y día Con risa, con locura y hasta con el llanto Entre los dos hay química Tenemos nuestro encanto Y si te quedas conmigo El que está dispuesto a trabajar Por ti la noche y día Con risa, con locura y hasta con el llanto Entre los dos hay química Tenemos nuestro encanto Y si te quedas conmigo Te prometeré que aquí tendrás un amigo Que no se va a cansar Que te va a hacer cantar Te va a reír hasta que duela el ombligo Y si te quedas conmigo Te prometeré que aquí tendrás un amigo Que no se va a cansar Que te va a hacer cantar Que te lo digan un millón de testigos Yo quiero darte gracias por tanto amor Y el que está dispuesto a trabajar Por ti la noche y día Con risa, con locura y hasta con el llanto Entre los dos hay química Tenemos nuestro encanto Y si te quedas conmigo Te prometeré que aquí tendrás un amigo Que no se va a cansar Que te va a hacer cantar Te va a reír hasta que duela el ombligo Y si te quedas conmigo Quiero escuchar tu voz Saber tu ubicación Dime si te sientes mejor No encuentro todas las palabras Ya vi tu story en Instagram Quiero escuchar tu voz Saber tu ubicación Dime si te sientes mejor No encuentro todas las palabras Para contarte mi dolor No, perdí en el juego yo De WhatsApp me bloqueó Solo tú sabes bien quién soy Parece que estamos enamorándonos Esto no es irreal Aquí estamos los dos Puede parecer tan típico Sin embargo creo en este amor Fue tu mirada la que me atrapó Ya vi tu story en Instagram Quiero escuchar tu voz Saber tu ubicación Si me sientes sientes mejor No encuentro todas las palabras Para contarte mi dolor No, perdí en el juego yo De WhatsApp me bloqueó Solo tú sabes bien quién soy Parece que estamos enamorándonos Esto no es irreal Aquí estamos los dos Puede parecer tan típico Sin embargo creo en este amor Fue tu mirada la que me atrapó Ahí te tengo Como un embrujo que ya no se va De esos que no me dejan respirar Déjame en paz No quiero, no quiero Nada con ti Yo prefiero Alguien que no se ponga a rebuscar Ahí te tengo Como un embrujo que ya no se va De esos que no me dejan respirar Déjame en paz No quiero, no quiero Yo prefiero Alguien que no se ponga a rebuscar Que con un like me quiera conquistar O que en el chat me logre enamorar Tú por mi parte no tienes que huir A mí me gusta el peligro Que estuve antes con alguien así Y a ti te pasa lo mismo Y a ti te pasa lo mismo No es solo cuando tú lo quieras Yo ya te bote Mi corazón está que quema Te puse a perder Te puse a perder Yo ya te bote Ahí te tengo Como un embrujo que ya no se va De esos que no me dejan respirar Déjame en paz No quiero, no quiero Yo prefiero Alguien que no se ponga a rebuscar Que con un like me quiera conquistar O que en el chat me logre enamorar Tú por mi parte no tienes que huir A mí me gusta el peligro Ya estuve antes con alguien así Y a ti te pasa lo mismo Y a ti te pasa lo mismo No es solo cuando tú lo quieras Yo ya te bote Mi corazón está que quema Te puse a perder Te puse a perder Yo ya te bote Amigos Amigos Escucho muy chistoso cantar con autotune O autotune Yo todavía no puedo decirlo Ustedes también déjenme en los comentarios Cómo creen que se pronuncia correctamente Porque la verdad Tampoco tengo idea Este experimento lo quise hacer Para que ustedes Dejen de pensar Que todo el mundo está usando autotune O que todo el mundo tiene editada la voz Obviamente Es una herramienta que nosotros usamos Uno a veces necesita arreglarse un poquito la voz Porque como ustedes ven Se escucha cuando uno respira Cuando uno se mueve Y también entiendo mucho A los cantantes en vivo Que a veces hacen playback Porque bailar y cantar No es nada fácil amigos Espero que les haya gustado mucho El video del día de hoy Recuerden que no se necesita mucha ciencia Solo gente con conciencia Que yo los amo mucho Y que aquí abajito En la cajita de descripciones Yo les deje el link Para que ustedes vayan a guardar El pretty safe De Friendsome Que es mi nueva canción Y ya casi Ya falta una semana Para que llegue el video Los amo mucho Chao Amigos Quiero contarles que los chicos del lado Ah Fueron los que me ayudaron Digan hola Y ahí están poniéndole efectos a la voz Les están poniendo el autotune El autotune Juepa chica Como sea que se llame Los amo Por cada momento en que me estás likeando Menos mal este video no estás mirando Dicen que Javier Ramírez no es original Famoso a mi me llaman Y arman todo un drama Sigan comentando mientras yo sigo en la cama Un drama no está 베ste